Para cantar estos versos Permiso pido primero La historia de un amigo Allá en Coyuga nacido De familia muy humilde Él era muy conocido Querido por sus amigos Y sus patrones dolidos Cornelio Alliana es un hombre A quien refiere el corrido Para su mala fortuna Su esposa lo echó al olvido Dejándole a sus hijos A la voluntad de Dios Sacándolos adelante Con todo su corazón Pero en un cierto día Alguien se lo levantó Cuando encontraron su cuerpo Don Leo se estremeció Cubriendo todos los gastos Para un entierro de honor Con una banda de viento Que el licenciado llegó Se despidió de su casa De su trabajo también Y todos sus conocidos Se despidieron de él Pero su amiga la Maru Siempre le será muy fiel Porque aunque pasen los años Todavía se acuerda de él Adiós hermano coneja Siempre te recordaré Cantándote tu corrido Que te compuse también Más en fin ya me despido Me despido Me despido ya cantando Los versos de un amigo Que nunca será olvidado Porque todos sus hermanos Te seguirán recordando